¿Qué onda gamers? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer y en esta ocasión quiero hacer un video un poquito diferente voy a mostrarle los 10 de ojos que más impactaron mi vida que me dejaron con la boca abierta y me dejaron también un tatuaje cerebral que nunca lo voy a olvidar y son muy especiales para mí, no quiere decir que son los mejores pero yo como gamer, tuve tres privilegios, todavía sigo teniendo algunos de ellos pero el número uno fue de que empecé a jugar videojuegos desde 1986 entonces eso quiere decir que ya tengo 32 años jugando videojuegos dos, que gracias a Dios mis padres siempre me compraron las consolas en su lanzamiento siempre me compraron y he tenido todas las consolas de Nintendo, de Playstation y de Xbox y nunca pasé porque, híjole, nunca pude tener este juego porque no me lo compraron siempre me compraron y hicieron lo posible para que yo tuviera los videojuegos que yo quisiera y las consolas también y número tres, yo fui creado en California, Estados Unidos y también en Tijuana, México ya saben que Tijuana es la frontera de Estados Unidos y en los 80's y a mediados de 90's todas las caricaturas, películas eran 100% en inglés y también los videojuegos, los mejores videojuegos que fue la era de Super Nintendo hasta Playstation 2, los videojuegos antes no venían en español, no venían doblados en español entonces yo estoy muy privilegiado y bendecido de que soy bilingüe entonces yo vencí los juegos más oscuros, fueron tiempos muy oscuros los juegos como los videojuegos de RPGs como los Final Fantasy, los Xenoblade, Big Man Story, Chrono Trigger, Chrono Cross esos videojuegos estaban completamente en inglés y yo les entendí entonces eso me da como, se puede decir como un más derecho a poder criticar gaming, verdad y mostrarles algo diferente, verdad, a mi manera entonces espero que les guste este video y pronto voy a hacer más videos como este muchas gracias por el apoyo amigos y continuemos Super Mario Bros fue el primer videojuego que me impactó que me tomó por sorpresa yo era, yo creo que tenía como 5 años, era inocente y no nomás puedes escoger el Mario Luigi también puedes escoger al Tauri y la princesa que era algo increíble para todos nosotros en ese tiempo entonces fue el primer videojuego Dark que yo jugué super oscuro y no sé por qué me cazaba mucho miedo pero no podía parar de jugarlo muy entretenido, miedoso, lleno de secretos pero cada personaje tenía sus habilidades también y tenía mucha variedad, mucho color pero como les digo, me tomó por sorpresa yo no sabía que existían las secuelas o que iban a existir entonces fue algo muy impactante para mí y no me hagan recordar Mortal Kombat la primera vez que vi Mortal Kombat en las maquinitas nunca mi cerebro y mis ojos habían visto tanta sangre violencia, se sentían los golpes, las patadas tan gráficamente era mucha información para mi pequeño cerebro y no me hagan hablar también de Mortal Kombat 2 que estuvo mejor la parte 2, la secuela más violento, más sangriento mejores estadios, los personajes más brutales no hombre, es toda una obra maestra amo este juego y por siempre van a estar marcados en mi cerebro toda esta pinche violencia y ahora tenemos a Mario 64 que yo cuando recién lo vi en Nintendomanía los clips, los videos pensé que era una broma pensé que nunca iba a suceder esto videojuegos en tercera dimensión Mario se dormía, brincaba, golpeaba volaba, saltaba tres veces y yo no, esto nunca va a salir es imposible un videojuego de este calibre tercera dimensión y créeme amigos que llegó para quedarse y es uno de los mejores Marios que yo he jugado en mi vida y más bien lo vi como un sueño hecho realidad un Mario en tercera dimensión ahora vamos a las ligas mayores es increíble ahora viendo este clip que tan realístico se veía para mí para nosotros en esos tiempos verdad las escenas de acción pero Resident Evil 2 fue la razón por la cual yo quise el Playstation 1 un juego tan violento de zombies me daba mucho miedo todo eso de abrir y cerrar la puerta y no saber qué esperaba o qué te iba a esperar en el otro lado del cuarto es una sensación que te daba tanta adrenalina y siempre había algo que no te lo esperabas ya sea un zombie monstruos gigantescos tenías que saber cómo acomodar tu menú jugar con estrategia este juego lo vencí mínimo unas cinco veces y aquí tenemos mi favorito videojuego de todos los tiempos el número uno el titán de titanes Metal Gear Solid para Playstation 1 este videojuego cambió mi vida justo cuando yo tenía unos 15, 16 años y empecé a andar de novio y pensé que ya estaba yo muy maduro para los videojuegos me encuentro con este videojuego y cambió toda mi opinión y es cuando me decidí y dije nunca voy a dejar gaming siempre voy a ser un gamer para toda la vida hermosísimas gráficas excelente gameplay y la historia es la primera historia que yo vi que me hizo llorar una historia de guerra de honor y de lo más importante amor amigos falta más videojuegos de amor pero cada personaje era único tenía su propia historia y es un videojuego inolvidable ojalá que un día le tomen o se den la oportunidad para jugar este videojuego lo amo y aquí tenemos este videojuego de la segunda guerra mundial medalla de honor este videojuego es importante porque se sentían tan realísticas las pistolas los balazos como se escuchaban como gritaban los soldados nazis cuando te veían y te asustaba era algo increíble este videojuego salió para playstation 1 ahorita pues ya se ve viejón pero estaba bien realístico el sonido de las pistolas las balas cuando caían cuando cargabas tus rifles era simplemente épico y revolucionario este videojuego en sus tiempos lástima que ya murió la franquicia saliós 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 Max Payne fue el primer videojuego de temas de adultos que yo jugué Que involucraban drogas, había jeringas, drogadictos, mataban familias Los personajes ya tenían un foto de personas reales en su rostro Gráficas increíbles, el gameplay también épico que se avienta Y todo se congela y estás en el aire disparándole a todos También es como si fuera un cómic La voz de Max Payne es épica Y la manera de decirlo y contar la historia es como si fuera un cómic Es uno de los mejores videojuegos que han existido en la historia Es uno de los videojuegos perfectos que yo he jugado en mi vida Max Payne N-Y-P-D, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen Ahora vamos con este videojuego Que fue revolucionario Grand Theft Auto 3 Nunca me imaginé que iba a pasar esto en el mundo Un videojuego casi perfecto También en sus tiempos Puede robar carros Matar a gente Explotar cosas Tiene historia de la mafia italiana También El soundtrack de toda la película De Scarface Que me encanta la película de Scarface Este videojuego Más bien fue el que hizo Estados Unidos Se apoderar del mundo de gaming Cuando ya se hizo número uno Después de aquí Siguió los Call of Duty, los Halos Y ya todo se fue para arriba Pero Grand Theft Auto Fue el que hizo Que Estados Unidos Si era el mejor en gaming Y ahora vamos con Guitar Hero 3 Amigos Wow Que pinche juegazo Lo que tiene de importante Este videojuego Es que era otra manera de jugar Es que era otra manera de jugar No simplemente era con el control Sentado Sino que Tenías que usar la guitarra Aprender a usarla Y eran las habilidades Aprender a usarla Y sacar habilidades Que no sabías Que tenías Y muy divertido el juego Primero empiezas en fácil O mediano Y ya jugaba en experto Era buenísimo Para este videojuego Para todos los Guitar Heroes Pero el 3 fue el que más me gustó No nomás por el gameplay Sino también por la La nueva experiencia La nueva manera de jugar Invitaba a mis amigos Y jugábamos Todos La música Que es la mejor del mundo El rock Me encanta el pinche rock Jugar Competir Jugaba también en línea Mis amigos y yo Bajamos música Para seguir escuchando Nuevos grupos de canciones O canciones que nunca habíamos escuchado Algo épico Y revolucionario Guitar Hero 3 Y por último amigos Tenemos Resident Evil 7 Pero más bien Es jugándolo Con los Playstation VR Que son los lentes virtuales Yo siempre Siempre he dicho Pero mucha gente se molesta Cuando digo esto Que si tienes un Playstation 4 Sin los Playstation VR Es como si estuvieras bañando Con los calcetines puestos Es increíble la experiencia Ha sido la última Buena experiencia Que he tenido yo Porque estamos acostumbrados Siempre a usar el control ¿Verdad? Después Empezó a usar la guitarra Los tambores Todo eso En el Guitar Hero O Rock Band Ahora son El mundo virtual Yo sé que mucha gente No le alcanza Para comprarlo Pero es La mejor experiencia Que yo he tenido En gaming En los últimos 10 años Muy recomendable Los VR Y en especial El Resident Evil 7 Que hola amigos Pues eso fue el final Espero que les haya gustado Cada semana Voy a tratar de subir Un video Similar a este De Top 10 La siguiente semana Voy a subir Los Top 10 Videojuegos perfectos Que yo he jugado En mi vida Y así Y así Entonces voy a hacer Muchos Top 10 Cada semana Uno Ya que se batalla Mucho para hacer uno Es muy tardado Pero espero que les haya gustado Denle like Comenten Me pueden seguir En mis redes sociales Como Instagram Facebook Twitter Twitch Xbox One Me pueden encontrar Como Majestad Bowser Nos vemos Hasta la próxima Amigos Adiós Chau